CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO Día 17 Rodéate de personas positivas Las personas que nos rodean suelen influenciarnos. Si percibes que las personas que te rodean suelen ser negativas, rodéate de personas más positivas. Esto alimentará tu propio pensamiento positivo. Si tienes un familiar cercano o una pareja que constantemente es negativo, anímalo a embarcarse contigo en el viaje del pensamiento positivo.